¿Qué es la tormenta de los inversores? La tormenta de los inversores es que creemos que como está ahora la situación, el contexto de la inflación, de los tipos de interés, consideramos que hay que vigilar muy de cerca algunos puntos que para nosotros son relevantes, pues por ejemplo, consideramos que la actuación de Europa, de los países europeos, ya no solo de los bancos centrales, sino también de los políticos, es muy relevante a la hora de cómo van a enfrentar los cortes de suministro del gas en Europa. Con lo cual creemos que esa actuación tiene que ser contundente y eficaz y rápida, porque si valoramos un poco las reservas de los países europeos de cara a cierre de agosto, por ejemplo, los números nos dicen que hemos almacenado hasta un 80% de reservas. Pero esas reservas solo cubren el 20% del consumo anual en Europa en un invierno frío, con lo cual es un problema. Pero ese problema al final, como también en el caso de la pandemia, cuando nos vimos implicados en la pandemia, surgieron oportunidades y ahora creemos que lo mismo, en un momento en el que tenemos un problema en Europa, un problema energético, creemos que la transición energética se va a dar mucho más rápido. Pero es importante la respuesta contundente de los políticos, por otro lado, y muy importante, las posibles reuniones del Banco Central Europeo para combatir la inflación. La situación del Banco Central Europeo es muy diferente a la FED, por cómo está compuesta o estructurada la economía. Con lo cual creemos que una pasada o una actuación muy agresiva en las subidas de tipos de interés puede lastar el crecimiento de manera muy acusada. Es decir, que no se traduzca en una recesión mild recession, como hablan los americanos, sino que sea una recesión más, una desaceleración más fuerte. Con lo cual creemos que esa parte también es muy relevante. Consideramos que la inflación está llegando a su pico, que las caídas de las materias primas, concretamente los precios de la energía, del petróleo, se van a traducir en los índices de precios. También creemos que las encuestas de los consumidores respecto a la inflación también está descendiendo, es más modesta. Si nos vamos por el lado de la oferta, también esos problemas que teníamos en el lado de la oferta y en la escasez de ciertos materiales, como por ejemplo los semiconductores, ya no vemos que haya esa escasez. Y por el lado de la demanda, pues esa actuación de los bancos centrales que van a conseguir enfriar la demanda, lastrar el consumo para conseguir ceder esa inflación. Aunque aquí tenemos el factor exógeno, que es exógeno en los bancos centrales, es la guerra y los posibles confinamientos que pueda tener el gigante chino. Otro punto muy interesante y casa con lo que acabo de decir es los estímulos monetarios del Banco Central de China. Dado que se están llevando a cabo políticas de COVID-0 en algunas ciudades y se están confinando algunas ciudades con millones de habitantes, el Banco Central chino, como tiene esa capacidad, ese margen de maniobra en sus políticas monetarias, pues está ayudando, apoyando a la economía. Con lo cual creemos que esos estímulos monetarios en un mercado que ha sufrido mucho, como es el mercado de valores chino, esos estímulos monetarios pueden llevar a un rally alcista en las bolsas chinas. Y por último, también hay que vigilar muy de cerca, creemos que es relevante, es la depreciación del yen. Japón es otra economía desarrollada que lleva a cabo una política muy diferente con respecto a la FED o al Banco Central Europeo. ¿Por qué? Porque no tienen la presión inflacionista que tenemos en Europa o en Estados Unidos, han tenido una menor dependencia energética durante la última década con respecto a Rusia, no tienen prácticamente factura de gas con Rusia y eso les ha hecho que tengan menos inflación. ¿Esa depreciación del yen es beneficiosa para la economía japonesa? Sí y no. ¿Sí por qué? Porque por el lado de la depreciación del yen son más competitivos y van a vender más porque tienen una moneda más barata. Pero por el lado del coste, del coste interno, por así decirlo, ese coste de la inflación, en el mundo desarrollado está habiendo inflación y ellos al ser exportadores también importan inflación, con lo cual aumentan sus costes internos, con lo cual creemos que esa parte hay que vigilarla muy de cerca. Pero por acabar y concluir, desde Invesco pensamos que cuando viene la tormenta siempre llega la calma y consideramos que en el medio y largo plazo van a haber oportunidades, que el régimen de inversión está cambiando y que ese régimen de inversión son la normalización de tipos de interés y que va a haber muy buenas oportunidades de cara al futuro. Pues efectivamente en Invesco gestionamos 1.5 trillones de dólares a nivel global. Somos una gestora independiente, no pertenecemos a un grupo financiero, cotizamos en el índice SP500 y nos dedicamos única y exclusivamente a la gestión de activos de nuestros clientes institucionales y minoristas a nivel global. Somos capaces de ofrecer a nuestros clientes un gran abanico de capacidades de inversión. ¿Por qué? Porque al final nos hemos centrado en ir comprando gestoras nicho en distintas partes del mapa. Actualmente tenemos 13 centros de gestión de inversión repartidos por todo el mapa y eso nos hace que podamos cubrir las necesidades en todos los nichos de activo de nuestros clientes. En Invesco además invertimos de manera responsable, aplicamos a todas nuestras estrategias, productos, criterios de sostenibilidad, de gobernanza corporativa, criterios del medio ambiente y efectivamente es un año complicado en el que gestionar ha sido difícil, pero creemos, somos optimistas y creemos que en un año como este existen oportunidades en el medio y largo plazo. Es importante destacar o señalar que en estos momentos hay que confiar en los expertos en los que nos planifican nuestros ahorros e inversiones. Invesco lleva 25 años en España dando servicio a nuestros clientes institucionales y minoristas y conseguimos dar esas soluciones y cubrir esas necesidades de nuestros clientes tanto en la parte de gestión activa fondos como en la parte de gestión pasiva a través de los ETFs. Entonces, pues vamos a hablar de tres estrategias. Por la parte de renta fija me gustaría destacar un par de estrategias y por la parte de renta variable una estrategia, una filosofía de inversión podríamos decir. En la parte de renta fija, como os decía, nos gustan mucho las estrategias de renta fija flexibles, dinámicas y qué quiero decir con esto, pues que sean capaces de poder invertir a nivel global sin tener un sesgo geográfico, que puedan invertir en Estados Unidos, en Europa, en el mundo emergente sin ningún tipo de limitación en ese sentido, que el gestor de fondos tenga la capacidad o la libertad de invertir en una tipología también del activo de renta fija. Ya pueda ser deuda pública, ya pueda ser deuda corporativa, investment grade, high yield, como decía, el mundo de la deuda emergente. Además también que sea capaz de gestionar el riesgo de duración. Ahora en un entorno de subidas de tipos, poder tener duraciones cercanas a cero, incluso duraciones negativas en la cartera. En definitiva, es una estrategia en la que puedes gestionar todo el ciclo de mercado, tiene un perfil de, podríamos decir, de total return, que quiere decir eso, que en un mercado bajista podrías dar rentabilidad a dispositivas o incluso preservar el capital no invertido en gran medida. Luego, otra estrategia que nos parece muy interesante, que ahora está cobrando mucho valor y que estamos viendo mucho interés por parte de nuestros clientes, es renta fija euro investment grade, es decir, deuda corporativa de alta calidad. Vimos una oportunidad muy interesante en la pandemia, en este universo y ahora nos ha dado otra oportunidad mucho mejor. Estamos con rentabilidades muy atractivas, en torno al 6%, porque esa rentabilidad está compuesta tanto por la parte de tipos de interés como la parte de diferenciales de crédito y creemos que aquí es un punto muy interesante de entrada. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de compañías de alta calidad, emisiones de deuda, de compañías conocidas por todos, donde las tasas de default creemos que están muy controladas, con lo cual en un entorno de subidas de tipos, ese aumento del coste de su deuda no se vería afectado, puesto que estas empresas son capaces, a través de sus flujos de caja, de hacer frente a esas obligaciones financieras. Y luego, por otro lado, también sería en la parte de renta variable, nos gustan las estrategias con un enfoque, vamos a decir, con un enfoque valuation driven, y esto es un enfoque puesto en las valoraciones de las compañías, y sin sesgos de estilo. No vamos a irnos a compañías growth o a compañías value, sino invertir en toda la tipología de compañías, desde compañías cíclicas a compañías más defensivas, a compañías dentro de lo que es la tecnología de ahora, por así decirlo, o sea, compañías de buena calidad, que generan fuertes flujos de cajas, con políticas de dividendos estables, compañías que son capaces en estos momentos donde el coste de la inflación puede perjudicar a sus resultados, sean capaces de trasladar ese coste al cliente final sin perder cuota de mercado, y en definitiva son carteras también con alta convicción, con alta convicción en sus inversiones principales, por así decirlo, atendiendo mucho a esas valoraciones, y que en un cambio de régimen, como el que estamos viviendo, este cambio de régimen de inversión, de normalización de tipos, pues esas empresas pueden llegar a generar resultados. Nuestro fondo Invesco Pan European Equity Fund es un fondo que invierte en renta variable pan-europea, incluyendo tanto la parte de la eurozona como la parte de la Unión Europea, UK, países nórdicos. Creemos que en este entorno de normalización de tipos, creemos que esto no va a ser pasajero, sino que los tipos altos han venido para quedarse, quizás no en una zona tan alta, pero quizás en niveles en torno a los 1, 1,5% en el medio y largo plazo, creemos que va a haber un cambio de régimen de inversión, como el que se vivió en el año del 2000 al 2007. Y de hecho creemos que se va a producir esa cierta rotación sectorial a ciertas compañías con valoraciones más deprimidas, y que no se han visto beneficiadas por esas políticas monetarias tan laxas, de tipos cero, de los bancos centrales, con lo cual esa rotación creemos que se va a producir. Entonces las estrategias como la del Pan-European Equity, que es una estrategia a blend, muy enfocada en el valuation driven que comentaba, muy enfocada en las valoraciones de las compañías, tratando de buscar en todo el espectro de sectores, desde compañías más defensivas a compañías más cíclicas. Creemos que cuando pagas precio y en el medio y largo plazo obtienes valor que se refleja en su cotización, pues es una manera de conseguir rentabilidades de doble dígito en el largo plazo, de generar consistencia, de generar alfa para los inversores, para los partícipes. Con lo cual, pues tratar de, además también este enfoque valuation driven, lo que te permite es tener un cierto margen de seguridad cuando vienen maldadas. Por ejemplo, ahora has comentado la volatilidad, pues estamos en un entorno, en un régimen de volatilidad diferente al que veníamos, al que estábamos acostumbrados, con lo cual, pues este tipo de compañías que ya están infravaloradas, pues tienen cierto margen de seguridad con respecto a otras, que han subido mucho, con lo cual, pues ante movimientos bruscos en el precio, ante esa volatilidad, se comportan mejor. Y de hecho, por daros un poco de, bueno, pues del feedback o resultados del fondo, el fondo en lo que va de año le saca un 4% al índice de referencia, al MSCI Europe, y ha tenido un comportamiento relativo mucho mejor que el mercado durante todo el año. Y ha sido un año, todos sabemos que ha sido un año muy complicado. Efectivamente, el Invesco Asian Equity es un fondo que invierte en compañías en la región asiática, excluyendo las compañías japonesas, australianas. Es solo la región asiática sin Japón. En Invesco nos gusta mucho esta idea de inversión de manera estructural, por diferentes motivos. Y además creemos que, si como inversor estás tratando de invertir en China, creemos que a través de esta estrategia, de una estrategia de la región asiática, que tiene peso, de la manera que está estructurado el benchmark, de la región asiática, pues tiene mucho peso en China. Creemos que es un approach conservador para invertir en China. Y bueno, nos gusta la región asiática porque al final, ¿dónde está el crecimiento? Verdaderamente el crecimiento está en Asia. Además de manera estructural, si nos paramos a mirar el PIB mundial, el 50% es consumo y gran parte de ese consumo viene de la región asiática. Entonces, esas dinámicas de crecimiento se están dando en Asia, más que en el mundo desarrollado. Y muy apoyadas por ese motor que es el consumo. Además, por otro lado, las presiones inflacionistas en Asia no tienen nada que ver con Europa o en Estados Unidos. No tienen los niveles de inflación que tenemos aquí. Tienen esa menor dependencia energética, por así decirlo, de otros, de terceros. Y luego, además, hay otro punto muy interesante y es la valoración. Nosotros hacemos mucho hincapié en Invesco en las valoraciones. Asia es un mercado que relativamente está muy barato en comparación con otros mercados, como puede ser el mercado americano. Cotiza con un descuento del más del 30%. Y en la historia nos dice que cuando tú entras en el mercado asiático con valoraciones, valor en libros por debajo del 1,5%, que es lo que estamos ahora, en el largo plazo obtienes rentabilidades de doble dígito. Con lo cual, eso es muy interesante desde un punto de vista inversor. Y luego, otro punto que también nos parece muy interesante y son las políticas monetarias y fiscales del mundo en la región asiática. Los bancos centrales de estos países han sido mucho más responsables a la hora de llevar a cabo esas políticas monetarias. No han tenido la necesidad de tener políticas de tipo cero o políticas monetarias tan expansivas. Con lo cual, en un momento en el que los bancos los bancos centrales del mundo desarrollado están teniendo políticas más restrictivas en el mundo asiático pues están con políticas más expansivas apoyando la economía en definitiva tienen más margen de maniobra en sus políticas monetarias y fiscales. Con lo cual, esa región de Asia nos gusta por estos tres puntos fundamentales. ¿Cómo podemos implementarlo con estrategias de Invesco? Pues a través del Invesco Asian Equity. ¿Por qué? Ya lo he comentado antes. Nos gustan las estrategias blend. Nos gustan las estrategias enfocadas en valoraciones. Lo que llamamos valuation driven. La estrategia de Asian Equity forma parte de nuestro centro de gestión de Hendley. Es un equipo de gestor muy activo que hace mucho hincapié en el análisis fundamental de las compañías, en analizar bien los balances, en analizar bien el precio de las compañías, en analizar el valor de la compañía y luego además tienen un enfoque contrarian. ¿Qué quiere decir esto de ser contrarian? Pues es no seguir el consenso de mercado, no seguir las modas, tratar de invertir en aquellas compañías que son compañías buenas, de calidad, que han pasado por un mal momento o que por una situación macroeconómica pues el precio de sus acciones se ha visto perjudicado, pero en realidad tienen mucho potencial. Entonces, en definitiva, son pilares, los pilares fundamentales son hacer mucho hincapié en esas valoraciones de las compañías sin tener sesgo a estilos. Nos gustan compañías tanto del sector cíclicos como del sector tecnológico que lo has dicho. Ha habido caídas muy interesantes en compañías del sector tecnológico, de la parte de e-commerce en la región asiática en la que hace unos años no estábamos invirtiendo y ahora sí. De hecho, veníamos muy infraponderados de la parte de China y ahora nos estamos neutralizando. Creemos que China puede ser una región muy interesante. Y tener también esa visión de largo plazo que al final el precio de las acciones que están muy deprimidos de esas compañías que nos gustan que al final en el largo plazo se traduzca en valor, que se traduzca en ese precio las cotizaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!